No me da la tristeza esa cancencita ¿De dónde es esa cancola? De Minecraft Ah, me quería prender también la de Minecraft Eh, bro, eso si te lo prendes iba a ser bien bonito No, 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 no No, 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 no tan vulgar, pero es una falta de respeto que yo llegue primero y me quite mis lujos cabrón, pero si tu así me haces es una falta de respeto yo no acepto faltas de respeto no, me la robaron otra vez me hubieras dejado las balas, señor Johnny ah no, no estaban, no estaban eléctrica no sé por qué ajá en serio ajá en serio ajá te puedo guardar vídeo, clicme para que veas no digas más mentira tras mentira i prueba para que veas xd 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 le masacramos y va, va, espérame, espérame quieres un arma secundaria? toma ee No sé cuánto se tira Pues vamos a cojernos ¿Qué te equivocas? Es fatal No, ya corrió uno para acá El Bloodhound, corrió para acá Bien, y si yo te encojo de águila Pues tienen al gay Al negrito Al seer Vamos, vamos, vamos Escuchan conmigo Malgarle al compañero Que estamos escuchando Está ahí para confundir a mi enemigo Bro, ¿cómo me están dando? Si estoy cubierto No, no sé cómo me dirás Me estoy cubriendo Ahí no tienes que tomar Ven ¿Por qué te haces invisible? De vola, de vola, de vola Alguien me ha dado un posible Confundido Cuidado Cuidado Oh, ahí tiene ese escudo Mirad Uy, le quité todo el escudo Bueno, le voy a dejar como el Menos del performance Están todos, ¿verdad? Sí ¿Europa? No puede ser No puede ser A ver, sé que mi papá me había hablado. ¿Dos cajas de qué? Dejamos una caja morada y una dorada y este güey ya las agarro. Vale. No hombre, las dejaron gris. Perdón, no necesito. Nada más agarré munición. Ah, no pasa nada, tranquilo. Yo no tengo ni siquiera ninguna mejora en mi arma. Ah, bueno, tenemos que irnos de aquí. Espera, espera, déjame. ¿Quién le disparas, cabrón? Espérate. Es que ahí hay gente, ahí hay gente donde te tiran, hay otros. Un precaución, un precaución. Tiene escudo morado ese también. Muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno. Muerto. Compañero, no necesito. Muerto. 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 Ah, lo bajé toda la vida, qué bien. Nada más lo tocaste y se murió, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Me montaron al compañero, ¿verdad? Hay más, hay más. Dios. Dentro, juez, dentro. Está aquí, está aquí, está aquí. Está enfrente mío. Mátalo, 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 mátalo. Está ahí, va, va. Día la vuelta, día la vuelta. Corre, corretelo, corretelo, corretelo. Corretelo, antes de que se seme. Buena. La tarjeta del compañero y la agarramos. Sí. Bueno, sí, sí, clara. No, 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 no. No la ve. Ahí sí está. Oh, hay mucha luz, Johnny, agárralo todo. Hay para revivirlo así. Ah, 300 metros, na, hombre. Johnny, no te quiero asustar. Pero creo que escuché a alguien más. No, es mi, es mi, mi drone, también. No, escuché a alguien más, escuché a alguien más. Oilo. Sí. Te voy a poner a lutear. No te mueves, no te mueves. Tiene escudo morado. Digo... Ahí está, con fusil. Ahí está, le quité todo el escudo. Es que somos letales. Somos letales, chaval. ¿Cuántos bajas llevas? Eh, espérame, espérame. Cuatro con mil de daño. Dio seis, men. Y soy el campeón de bajas. ¿Cuánto daño llevas? 800. ¿800? No, 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 está bien, está bien. Siento que dejamos muchas cajas. No tengo balas verdes. Más gente, más gente, más gente, más gente, más gente. Atrás, 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 atrás. Va por acá. Muerto. Nice. Directamente o tirado. Muerto, muerto, muerto. Buenísima. Te digo, maté un tipo afuera del mapa. Más gente, más gente, más gente. ¿Dónde? Márcame, marca. Uno fuera. Oh, shit, me tiraron. Aquí están los dos. Están dos, están dos, están dos. No, son dos. No, no. No, eran dos. No. No, Johnny. ¿Sabes qué nos pasó? ¿Qué? No, fuimos muy... Muy avariciosos. Muy avariciosos.